con Laureano Brizuela, porque él habla de todas estas personas que han pasado por la prisión, como él en algún momento. ¿Cómo vive una persona que se sabe inocente dentro de la cárcel? La interrogante es respondida por Laureano Brizuela, quien en 1989 fue privado de su libertad en el reclusorio norte de la Ciudad de México por supuesta evasión fiscal. El cantante recordó lo vivido para empatizar con todos aquellos a quienes les han coartado su libertad y siguen tras las rejas aún siendo inocentes. ¿Cómo se siente una persona que sabe que es inocente y que está ahí? Es una prueba de fuego, porque eso te puede destrozar. Y hay gente que sale de ahí destrozada de por vida. Creo que la peor sensación que puede tener el ser humano es la pérdida de la libertad, porque ese es el único valor real con que tú vas a poder ejercer tu existencia hasta el último de tus días. Te la quitan y no eres nada, no eres nadie. Es una especie de castigo social imperdonable, sobre todo si no tienes responsabilidad jurídica en lo que te imputaron. Yo tengo una sentencia penal, dice, inocente, absuelto, no hubo ningún delito que perseguir. Entonces, ¿por qué me encarcelaron? ¿Por qué me quitaron dinero? ¿Por qué me sometieron a ese ultraje moral, ético, tan asqueroso? Yo fui engañado en el juicio que yo hice contra Hacienda. Mis abogados se vendieron y favorecieron a un magistrado de poca monta porque había permitido cambios documentales en mi expediente. En fin, han pasado cosas muy feas. Me inventaron el caso. El caso por el cual yo sigo peleando es un caso inventado. Y recordó todas las vicisitudes que vivió como interno. No, bueno, nosotros teníamos que encargarlo de lo nuestro. Ahí come el que tiene un poco de dinero en el bolsillo. Si no, no comes. Y nada, bueno. La que conoce muy bien esto, ¿sabes quién es? Porque Patty fue la única persona que yo autorice que entrar y que hiciera una nota ahí adentro. Un personaje ahí adentro, de alto calibre, que quería conocerme, pero él estaba en el módulo de máxima seguridad. En un momento dado me permitieron que, le permitieron que tuviéramos un acercamiento y simplemente para decirme una frase. Él quería decírmela. Si tú estás aquí, somos todos inocentes. Y yo escuchaba todos los días. Era como una terapia bastante dura de recibir. Porque yo escuchaba mi música desde el módulo. Se escuchaba, soy el viento del sur. Es una pesadilla. Estoy en el arca de nuez, odiado de todos los animales del bosque. Todos. Aquí no falta ninguno. Y además voy aprendiendo de que muchos de los que están aquí no tienen por qué estarlo. Y que los que se supone que son los peores personajes de aquí, resulta que tienen una hipersensibilidad con la que me acaban de acariciar el alma cuando me dijeron, si tú estás aquí, eso quiere decir que somos todos inocentes. Esa frase yo la acuñé, me la guardé y dije, eso corrobora que yo estaba en mis cabales al sentir que yo no tenía nada que ver, que no tenía por qué estar ahí y que me había sido usado. En una siguiente entrega, ¿cómo fue que Laureano Brizuela atestiguó una pelea a golpes entre Edgardo Díaz, el creador del grupo Menudo, y René Farray, uno de los integrantes del grupo? ¿Usted qué lo conoció? Yo vi cosas. Fíjate que Laureano recuerda que efectivamente cuando él muy lamentablemente es preso, yo solicité una entrevista, trabajaba en Televisa, y el que me dieran acceso al reclusorio se tardó más o menos tres o cuatro meses. Yo no tenía idea que en ese momento quien estaba, quien era uno de los directores del reclusorio, era un pariente mío. Y entonces eso afortunadamente me facilitó el que yo llegara al reclusorio. Pero cuatro meses es un chorro. Es una barbaridad. Y entonces llegué al reclusorio, Laureano me recibió, como lo ven ustedes ahorita, con su chamarra negra, platicamos un promedio de 20 minutos, media hora más o menos, regreso con el material a Televisa para editarlo y al día siguiente transmitirlo en el mundo del espectáculo. Y recibo la llamada telefónica de Jacobo Zabludowsky y me dice, Pati, ¿me das una pregunta y una respuesta? Digo, nada más quiere eso, licenciado, porque traigo 20 minutos. No, yo, ¡ah! Ya quería todo el noticiero. No, 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 una pregunta y una respuesta. Entonces él se lleva... ¿Iba a escogerla? No, pues es muy complicado, porque como tú haces la entrevista, crees que toda la entrevista es buena. Entonces me costó un poco de trabajo, le mandé, él se llevó la exclusiva, muy bien ganada, y al día siguiente hice yo todo lo demás. Pues Laureano lo recuerda todavía, hasta el sol de hoy. Claro. Fíjate. Bueno, mira. Así las cosas. Fue injusto, ¿no? ¿O no? Esa sí que salió, no, pues cómo no, o sea... Claro. Los espectáculos tienen un nombre, Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas, nuestros programas completos, y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y Ventanea con nosotros. Gracias.